Reconocerse que es usted coherente en algo, no se sorprenda. En algo, sí que lo es. Su política internacional es exactamente igual a su política nacional. Bandazo tras bandazo, completamente dependiente de quien no debería, está lleno de sospechas y cada vez es más difícil fiarse de usted. Acabamos de verlo. Eso sí, le reconozco que disimula con cierta apariencia. También lo hemos visto. Escucharle por momentos parecía estar asistiendo a la reencarnación de Gandhi. Gandhi fue coherente. Usted ha pasado de proponer la eliminación del Ministerio de Defensa a ser el presidente que más quiere gastar en armamento. Gandhi fue coherente. Usted da una lección de macroeconomía y no es capaz de aprobar las cuentas anuales de España. Señorías, le conocemos demasiado y sabemos lo que esconde. Lo que esconde es el criterio de España respecto a los conflictos bélicos. Básicamente porque su gobierno no tiene una postura única. Lo que esconde es por qué se cambió el criterio respecto al Sáhara Occidental y arruinó la relación bilateral con Argelia. Lo que esconde es por qué no habla del régimen de Venezuela. Y lo que no puede esconder es por qué la organización terrorista como Jamás o los UTIES del Mar Rojo le han dado las gracias al presidente del gobierno de España. Eso es lamentable. Lo hemos visto todos y lo normal es que tenga usted interés en redimirse en el mundo. En definitiva, lo que hemos visto hoy aquí es lo de siempre. Un presidente que actúa a la sombra y que al verse acorralado pretende distraer, que por descontado no explica nada, a Marroco es una línea, y que hace lo que puede, es decir, nada. Aún así cumpliré con mi deber de trasladar.